Y nuestra invitada es mujer, por eso es invitada. Sí la cogieron, sí la cogieron. Es lo que dirían los tíos, un bizcochazo. Una de las presentadoras más bellas y talentosas de Colosvia. Vamos a recibir a la tocalla de Minosvia, Jessica Cediel. ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Ay, detrás de mí! ¡Hola, mi amor! ¡Bien! ¡Hola! ¿Sigue por aquí? Traje el celular. ¡A ver, mamá! ¡Jessie Scott! ¡Llegué! Llega por aquí. ¡Gracias! ¿Has encontrado un celular? Obvio, esta es como la extensión de mi mano, ¿sí o no? Que uno no puede vivir sin el celular. Entonces tomémonos una foto, hagamos algo, ¿qué tiene ahí? Algo raro, una selfie, yo que las amo. Sí, háganme ver. ¿Y cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer? Una cosa loca. No, nada, sí. Mira, hasta la publicamos. Listo, ahí quedó. Hermosa sífilis. Yo la monté en un ratico para que la vean. ¿A quién tiene usted en WhatsApp? A quien tengo, a los que necesito. Yo ya le iba a mostrar que era lo más bueno. A ver, a ver, a ver. No, ya no. Me delato. Mi amor, ¿quiénes te dicen Ica? Ica me dice mi círculo familiar. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos y pues mis tíos, mis primos. Ica es porque ella, por el nombre, ¿cierto? Sí, porque cuando era pequeñita, más pequeñita, porque de hecho soy bien chiquita, mi hermana mediana no me puede decir Jessica, entonces decía Ica, Ica, y decía Ica de Ica, mi apodo. Yo pensé que Ica era por interesante, cariñosa y asombrosa. ¡Oh! ¡Jobes, de ahí! ¿Uno qué hace en este momento? Uno lo abraza, le da un beso, es indiferente. Lo que te fluya, sorpréndeme. Lo que te fluya. ¿Lo que me fluya en serio? Sí. Nada, pues un abrazo, ¿qué más? Un abracito. Vaya, siéntese allá, que yo voy pa' allí. Venga pa' acá. No, yo voy pa' donde el chigüiro, dame un momentico. Ay. ¿Por qué vas pa' allá, chigüí? Chigüiro bendisto, no seas cruel. Ayúdame con este deseo, por Jessica C. 10. ¡Chigüí, chigüí! Ay, te amo. ¡Eso! Ya entramos en gasto, ya. ¿Ya pa' qué? Ya. Y entonces, como te iba diciendo, estás en Joe Me Llamo, en My Name Is. My Name Is. My Name Is, para los extranjeros, para la gente que sepa inglés. Yo me llamo, que tiene rating maravilloso. ¡Un aplauso! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! Gracias a Dios, porque eso está espectacular. Yo lo veo todas las noches. Los veo a ustedes ahí. Ahí veo a Amparo, que ya también estuvo acá. Ella y toda su vida y su trayectoria. O sea, que fue un programa extenso. Sí, sí, sí. Porque es especial. Sí, sí, sí. Si ves, yo creo que es que ustedes me dicen, Amparo, I love you. Mira, a ver si no. ¡Ay! Porque si no... No, no. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo te has...? Oye, pero te hago una pregunta. Si tú te hubieras presentado, yo me llamo, ¿qué personaje te hubiera gustado hacer? Rafael. ¿En serio? Claro, porque eso es poniendo bombillos, mija. Eso no sale así. ¡Sí! ¡Tiene talento! ¡Bien! Y a vos, ¿a quién te gustaría imitar? A mí me hubiera gustado imitar a Selena Quintanilla. Ah, Selena, claro, la mexicana. Sí. La mexicana que afortunadamente, pues, ya tuvo su deseo. Sí. Pero nos dejó un buen legado musical, que es lo importante. Y buena que estaba. Que estaba más buena que el pan. Ay, qué rico el pan. Uy, sí, calientito. Y ojalá con queso. Ay, espere yo. ¿Lo viste? ¡Ay, qué lindo el cojín! Claro. ¡Ay, tienes dos! ¡Ay, qué maravilla! ¿Y lo útil que es? ¡Oiga! No, no, no me da, no me da. Ay, no, Susu. ¿Tan bien que estábamos...? Vamos a hacer un viaje en el Tiespo. Ok. Lucha. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Para cuando tú eras una pesqueña. Así. Eni, es verdad que cuando eras chisquita tenías una vaca que te tenía bronca. Pues yo no, hubo una que nos atacó, eso sí es verdad. Crecimos en una finca a las afueras de Bogotá, en un pueblo que se llama Chía, y teníamos vacas, teníamos perros, teníamos peces, gallinas, conejos, codornices, bueno, de todo. Zoológico, teníamos ustedes allá, un saludo a la gente del zoológico de Chía. Y mi mamá nos enseñó a ordeñar, entonces sí nos tocaba estar como con las vaquitas, las terneritas, y una vez tenía, mi hermana mayor, somos tres niñas, tenía que ordeñar la vaca, pero la vaca estaba como arisca, entonces se le tiró y nosotros salimos corriendo. ¿Es esa historia? Ah, no sé, tienes más perseguidas de vaca, ¿cómo así? No, solo esa, hasta donde yo me acuerdo, solo esa. Yo tengo una vaca que me tiene bronca, ahí me persigue, le decimos suegra en la casa. Y cuando estabas, una cosa que me dijeron, sí o no, it's true, true es verdad, o it's false, o sea falso, porque tú estuviste en Estados Unidos, ¿sabes? Claro, sí, aprendí un poquito. Que cuando eras pequeña te disfrazabas con la ropa de tu mamá. No. Listo, entonces es false. Sí, sí. Pero sí, había unos disfraces, vea, aquí tenemos unos disfraces importantes. Muestra vez. Vea a mí esa ternura. Ese no es un disfraz. ¿Eso es qué? ¿Hacerlo de disfraz, eso es qué? ¿Usted es a niña normal así? No. No, qué triste, me vas a decir. No, espere, yo le explico, espere, yo le explico, vea. ¿Cómo sí? Esto es un vestido de una niña normal, como nos vestíamos en esa época. Ese es un ramo de rosas y esa es una corona porque yo me gané el reinado en la vereda donde yo vivía. Entonces yo era la reina de la vereda donde yo vivía. Ah, era la reina. Pero no era un disfraz. No era un disfraz. Y vamos a una de lo que se llama Mis Favoritos. Listo. Aquí tenemos... Decimos aquí... Oiga, pero en qué momento... ¡Mamá! ¿Esto sí es tuyo, pues? ¡Sí! Ese es mío. Venga, pocón. Venga, pocón, osito. Venga. Este osito lo tengo desde que tenía cuatro años de edad. Tengo 34. Lleva 30 años conmigo y duerme conmigo. Y me lo llevo para todos lados. Lo tenía en Estados Unidos, me lo traje para acá, para donde esté, me llevo mi osito. Siempre. Es un recuerdo muy especial de mi papá. ¿Fuiste? Candidasta, ¿cierto? A señorita Bogostá. Un aplauso para ella. ¡No! Y quedaste de virrey nice, que por la estatura sí es verdad. Sí, es que yo soy muy bajita. Pero estás buena. Pero sigo siendo bajita. ¿Qué le hacen? Un chichón ahí de piso. No, 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 no diga eso. Tapón de acercas. No, los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. Ay, pero a mí me han matado con eso. Me han dicho el veneno también y muestra gratis también. Pues diga. Yo ya no volví a decir eso nunca más en la vida. Me quedo callada. Tiendita de pueblo. Chiquita, pero tiene de todo. ¿Cómo son las de Chupame este penco? Exacto. Ajá. Sí, no, eso está inundado de chiquitas. Ok. Y tenemos una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Te armaron escucharme con Tom Cruise. Con Tom Cruise. Uy, sí, que le doy la vuelta al mundo y yo era la más sorprendida. Yo decía, pero ¿en qué momento? ¿Qué pasó? No, esta historia es súper bonita. Se la voy a compartir. En el 2015, Tom Cruise estaba promocionando la película Misión Imposible. Entonces, con Univision se hizo una alianza comercial, obviamente para rotar el comercial dentro de la programación del canal. Yo me gané el casting, hicimos el comercial. Entonces, lo mandaron a Paramount Pictures y lo vio Tom Cruise. Entonces, mandaron un mail diciendo, ey, el trabajo de Jessica Cediel nos encantó, espectacular. La queremos invitar a la alfombra roja de Nueva York para la estrena de la película. Y cuando le hice la entrevista, pues me felicitó. Me dijo, oye, lo máximo, ¿en dónde lo hiciste? ¿Cuánto te demoraste? Bla, 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 bla. Obviamente, pues a mí eso me dio orgullo. Y ya terminamos la entrevista. Seguí haciendo pues como todas las entrevistas con el resto del cast. Y al día siguiente me empezaron a llamar y a escribir. Y yo, como, ¿qué pasó? No, que la nueva novia de Tom Cruise. Y yo, ay, no, Dios mío, qué oso. ¿En qué momento? No, 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 qué oso no. No, 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 no. Saquemos eso con dignidad. No es lo mismo que no digan la novia de Tom Cruise a la novia de Pirri. Una cosa así. No, no, eso sí es pues. O sea, es con nivel. No. No, no, es como un ir. Pero mira. Claro. Yo digo una cosa. Cuando no es verdad para qué hacerle eco, ¿me entiendes? Que él se portó súper bien, que me trató súper bien, que fue coqueto y todo. Yo no voy a decir que no porque es verdad. Sí, ay, coqueto, Tom, ahí está pintado, Tom. Ya de ahí a que haya pasado algo más, no, nada que ver. Además, yo siempre he dicho que lo conozcan a uno por su trabajo, por la parte laboral y no por si salió con este o salió con el otro. No, entonces yo desmentí ese chisme y no. Ya quedó aclarado. Sí, quedó aclarado, sí. También suspe que en el cisne son la voz de un personaje. Sí. ¿De quién? De Yallita, en Condorito. La novia de Condorito. Sí. Por eso, mi amor, te tenemos este regaslo para ti. ¿Y lo puedo abrir ya? Claro, claro, eso es tuyo. Se nos muere... ¡Ay, qué bonito! Gracias, el regalo también. ¡Ay! Pues mira, tuve la fortuna también de recibir la invitación por parte de la productora. Me tocó hacer el casting vía Skype porque no podía irme de Miami por esos días. ¿Pero era tu voz? Sí, mira que... ¿O hiciste alguna impostación o algo? No, yo también pregunté lo mismo y de hecho todo el mundo pregunta lo mismo. Como, Jessy, ¿pero la cambiaste? No, el director me dijo, me gusta tu voz, me gusta tu voz y nos vamos así, pues, plano. Y yo, ah, bueno, listo, vale. Entonces, es una producción súper bonita. La película sale ahorita en agosto. La estrenamos en Colombia, obviamente. ¡Bravo! En Chile, en México, en Estados Unidos. Y llegamos a un momento, cierto, que es el momento del baile. Ok. Vamos a bailar y vamos a hacer cosas espectaculares después de comerciales aquí en Desusos. Desusos Show. Seguimos. El Desusos Show. Señores, esta mujer, siempre la hemos visto de presentadora, pero tuvo una época de bailarina, ¿cierto? Sí ¿Cuándo fue tu época de bailarina? Eso fue recién me gradué del colegio, que trabajaba en una orquesta de salsa que se llamaba La Pesada, en donde bailábamos salsa, éramos tres niñas con un cantante Lo malo es que para esa época uno es apenas muy inocente y me ponían lentes azules y me pintaban el pelo de rojo, oh my god Y como dice Laura, veamos el video Ay, hermoso, vea eso, con sabor Vea eso, vea eso ¡Pare, pare, pare! ¿Y este cuál es? Pero este es otro, ese es el Quinteto X ¿Estás tú? Que era una farsa total, yo soy la de la mitad Es que era una farsa Era una farsa, y del Quinteto pasamos a la pesada, o sea, el Quinteto fue como el inicio A este Ahí estoy como, ¡sí! A ese A la pesada Oh, pues, aquí tenemos un reto, ¿cierto? Y necesitamos un reto, necesitamos, eh... ¡Nixon! ¡Traiga a Lumpa Lumpa! ¿Qué? Vamos a improvisar Venga y verá Oh my god Dime una cosa que me enseñen unos pasos De orquesta, tú bailas en una orquesta Y con esta falda que uno no se puede ni mover Toda la orquesta Venga, usted también, venga, van a bailar Estos, este es un Lumpa Lumpa Miren, es más... O Lumpa Lumpa Es más chiquito que usted, siempre hay alguien peor que uno Siempre hay alguien peor que uno La traemos para darle moral Ok, gracias, gracias Entonces vamos a bailar Mira a este Como le da con lo que es que... Vamos a bailar con toda la cosa Esto es como si fuéramos una orquesta Lucho, pon una musiquita y... No, había un paso típico Eso, típico de orquesta Entonces te paras así No, yo no sé si era de orquestas o no, pero de la pesada De ustedes, de la pesada Haces un, dos, tres, pa Y tín, tarantan, pa Y lo mueves para allá ¡Hágale, pues! A ver ¡Hágale, pues! Como una ola Un, dos, tres, pa Eso Y tín, pa Y la mandas como para adelante Y la devuelves por detrás Y la mandas para acá ¡Vuelve a hacerla! ¡Es la pesada! Pa, ta, ta, ta Tarantan, ta Pero era así Ahora, con música, con música Lucho, ponga ahí No, porque eso es como samba Eso es samba ¿Y cómo es la samba? No, pero... No, pero me gusta Es hitin, para, pa Es que quería muy rápido Quería muy rápido ¡No! ¡Qué tristeza usted! ¡No, si yo me quisiera un canto! ¡Pare, pare, pare, Lucho! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Mero! ¡Esa puede ser una nueva versión! ¡Pero pisar un sable! ¡Parece un muñeco de cuerda, pero malo! ¡Para afuera, a ver, un palo, un palo! ¡Ay, pero por qué! ¡Bésemos ya! ¡Pero por qué! ¡Un aplauso para la gente! ¡Hermosa! ¡Ah, por favor, Nison! ¡Cierra los ojos! ¡No, pues ya lo vi! ¡Ah, qué tristeza! ¿Dónde estaba buscando eso? ¡Ya! ¿Para ti? ¿Ya los voy a abrir? Sí, le traigo este ramo, que los sacaron de... ¿Está mojado y todo? No, me amo, estaba en el agua. Yo me imagino este ramo de trasesena. ¡Qué vaina, qué desespero! ¡Para ti, mi amor! ¡Pero el agua es vida! Sí, claro, María. Sí, sí. ¡Sobre todo la florero! ¡Sigan viendo el Sussur Show! ¡Nos vemos! ¡Sigan viendo Caracol! ¡Pilas, pues, nos vemos! ¡Es un Sussur Show! ¡Es un Sussur Show! ¡Es un Sussur Show!